Música Oye muñeca bella, llévame a tu fiesta Quiero pasar contigo, una noche muy buena Oye muñeca bella, llévame a tu fiesta Quiero pasar contigo, una noche muy buena Quiero sentir tu cuerpo, bailar contigo Apretadito, darte un besito Muñeca bella y así sentirte poco a poquito Porque yo quiero sentir tu cuerpo, bailar contigo Apretadito, darte un besito Muñeca bella y así sentir tu caloncito Oye papi, vamos a bailar Vamos a vacilar, yo quiero tener tu fuego en mi piel Vamos a besar, vamos a bailar Yo quiero tener tu fuego en mi piel Ello, ¿tú sabes quién es? ¡Mangata! Oye muñeca bella, llévame a tu fiesta Quiero pasar contigo una noche muy buena Oye muñeca bella, llévame a tu fiesta Quiero pasar contigo una noche muy buena Quiero sentir tu cuerpo bailar contigo Apretadito, darte un besito muñeca bella Y así sentirte poco a poquito Porque yo quiero sentir tu cuerpo bailar contigo Apretadito, darte un besito muñeca bella Y así sentirte un caloncito Oye papi, vamos a bailar, vamos a vacilar Yo quiero tener tu fuego en mi piel Vamos a gozar, vamos a bailar Yo quiero tener tu fuego en mi piel Vamos a bailar, vamos a vacilar Yo quiero tener tu fuego en mi piel Vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Yo quiero tener, vamos a bailar Tu fuego en mi piel Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh